Sé que te encantan los deportes como a mí y seguramente también le gritas al televisor. Con TDT saco lo mejor de mi TV y veo todo lo que quiero en alta definición. Ciclismo, boxeo, béisbol, fútbol y sin pagar facturas. Así, ¿quién se puede contener? Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú?